Hola, ¿cómo están? En esta oportunidad el video va a estar dedicado a realizar una forma, una geometría con la herramienta de solevación que está acá esa que aparece ahí y también vamos a trabajar con archivos gráficos que son SVG el SVG son archivos vectoriales, gráficos que se pueden escalar y se pueden imprimir en una superficie entonces la idea es poder comprobar si funciona en diferentes tipos de superficies que sean perfectamente circulares o sea con un radio constante superficie plana o superficie de doble curvatura y por esa razón vamos a trabajar con la herramienta LOF para combinar esa geometría yo aquí tengo voy a marcar el origen vamos a hacer una boquilla aspiradora muy sencilla letra C al centro y vamos a dar una medida aleatoria terminamos el boceto esto lo vamos a excluir y en esta superficie que estoy colocando acá vamos a colocar nuestro primer SVG también la medida puede ser aleatoria en este extremo que está acá vamos a crear otra geometría que va a ser una ranura y para ello necesitamos definir el plano de trabajo que es este o sea ese plano lo vamos a copiar ¿no es cierto? lo vamos a trasladar a la medida que ustedes quieran ahí sobre este plano vamos a crear otra geometría entonces como este es un monocomponente creamos un boceto en este plano ahí aparece el plano recuerden que este plano que estoy marcando es meramente representativo porque es infinito entonces vamos a crear una ranura ocupo esto con punto central o sea marco el punto central y estiro el largo la ranura entonces ahí tenemos esa geometría y también a esta misma geometría le vamos a dar una dirección ¿no es cierto? un conectuir entonces en esta cara también vamos a comprobar si funciona el archivo SVG trabajando con la herramienta de repujado o embos que antiguamente se llamaba entonces ahora tenemos que unir esta cara con la cara opuesta del círculo ocupamos su elevación seleccionamos esa cara versus esa cara y ahí aparece una unión constante pero uno podría trabajar con estas estas curvas G1 y G2 que son de tangencia entonces uno podría ahí ¿no es cierto? poder delimitar la geometría aquí aparece el otro conector y así uno puede ir jugando ahora esto no quiere decir que nosotros podemos diseñar esta curva lateral que se ve también la podemos hacer entonces aquí por ejemplo ahí se me escapó entonces vamos a ajustar este perfil también lo podríamos ajustar si nosotros lo vemos de lado ¿no es cierto? aquí en derecha ahí se puede ver ¿no es cierto? la deformación de la curva del ranurado a la parte cilíndrica entonces vamos a aceptar esto va a ser nuestra nuestro ejemplo no lo vamos a vaciar no lo vamos a hacer espesor solamente comprobar cómo funciona entonces ahora para poder trabajar sobre curvas impresión SVG tenemos que ir a una página web entonces ustedes colocan aquí logos SVG pinchan cualquiera de estos de ahí aparece por ejemplo este de TikTok lo vamos a marcar lo vamos a bajar ahí ya se bajó esto ya lo pueden cerrar entonces ahora para colocar este este logo de la empresa ¿no es cierto? en esta cara que es perfectamente ¿no es cierto? circular con un rayo constante tenemos que crear un plano de desfase o sea sobre este plano y subirlo solamente da lo mismo la altura ¿no es cierto? aceptar y sobre este plano vamos a colocar ese ese logo SVG entonces creamos un boceto sobre el plano que acabamos de construir ahí está el plano quiere decir que que está quiere decir que yo podría trabajar o colocar este logo en esta cara en esta cara con esta cara o en esta cara con esta cara en cualquier parte en realidad pero vamos a hacer la primera comprobación sobre este cuello que es perfectamente cilíndrico entonces ahora vamos a insertar el logo SVG lo buscamos ahí tenemos el de TikTok ¿no es cierto? y ahí aparece aparece bastante grande entonces para achicarlo está este manipulador ustedes lo podrían achicar lo podrían mover ¿no es cierto? vamos a dejar que se vea vamos a achicar un poquitito ahí algo por ahí obviamente al estar una carga curva esto se va a deformar aquí hay varias alternativas que ustedes podrían explorar y aceptamos entonces ese logo terminamos el boceto ese logo está en la superficie del plano que colocamos necesitamos que este este logo o esta gráfica se imprima o que con una especie de sobrenivel o bajo nivel ¿no es cierto? sobre esta cara ocupamos la herramienta ¿no es cierto? de repujado que está acá y marcamos los bordes del ícono por ejemplo esos que están ahí después selecciono la cara en esta cara si yo marco acá va a marcar todas las figuras yo tengo que sacar la cara tangente para seleccionar solamente el espacio de trabajo eso hay que siempre verificarlo entonces ahí aparece el de TikTok y ahí lo está marcando que está 2 milímetros sobre la superficie del cilindro y si yo bajamos acá va a estar 2 milímetros bajo la superficie del cilindro cualquier alternativa funciona y aceptamos y ahí se puede ver que está ¿no es cierto? impreso digamos para poder no sé crear una impresión impresión 3D darle más carácter al objeto que estamos trabajando ahora si nosotros lo vemos frontal aquí en detalle si fijan toda esta esta proyección de arista va al centro hay otra alternativa para dejarlo totalmente paralelo estas dos bordes pero para el evento del ejercicio está bien entonces ahora nos vamos vamos a probar lo mismo sobre esta superficie plana y acá si es plano basta que yo diga no es necesario crear un plano de desfase insertamos el SVG buscamos por ejemplo este otro y lo lo plantamos ¿no es cierto? en esa superficie entonces esto ustedes lo pueden obviamente correr lo pueden agrandar lo pueden agrandar de ese manipulador lo pueden mover acá o lo pueden o podrían trabajar con esto que está acá ahí está la cara plana aceptar terminamos el boceto y ahora acá nuevamente trabajamos con la herramienta repujado eso lo tienen que sacar la cara sería esa cara y lo vamos a mojar bajo relieve a menos 2 entonces ahí está perfecto ahora vamos a hacer en esta en esta cara que es la más compleja de alguna forma y ahora sí que tenemos que usar nuevamente un plano de fase vamos a tirar por ahí obviamente tiene que estar arriba de esa superficie creamos un boceto en esa cara insertamos el SVG en este caso nuevamente va a ser el de TikTok open lo vamos a a desfasar vamos a dejar ahí aceptar terminamos el boceto y aquí está en doble curvatura está la curvatura en el sentido X y en el sentido Y repujar vamos a sacar la cara tangente seleccionamos el perfil del del logo ok selecciono la cara esa sería la cara y aceptamos entonces acá se puede ver que los archivos SVG se pueden adaptar en curvatura en este sentido y una doble curvatura en el otro sentido o sea es válido para los dos dos ejemplos lo cual es bueno o sea podemos trabajar en zonas planas en zonas con doble curvatura y en zonas con una curvatura bueno bastante sencillo y muy de una rápida aplicación y le da más carácter al posible ISO 3D o impresión 3D como quieran tenerlo bueno eso sería todo por ahora muchas gracias por su atención ¿Qué es lo que se puede Gracias.